Bienvenidos a una nueva entrega de Consumidores en Acción. ¿Cómo están del otro lado? Bueno, como siempre les decimos, en este espacio venimos a darles algunas recomendaciones para que conozcan y hagan valer los derechos que tenemos como consumidores. Esta vez vamos a hablar de un tema que seguramente les va a interesar a todos porque es una cuestión que a veces nos sobrepasa y es bastante molesta, que tiene que ver con las llamadas que recibimos de distintas promociones y demás, que llaman a cualquier hora, ofreciendo distintos tipos de cuestiones. Bueno, eso vamos a explicar hoy cómo hacer para terminar con esos llamados. Para eso le damos la bienvenida a la doctora Valeria Bacaro de la Oficina de Asesoría al Consumidor de la Unión de Usuarios y Consumidores. ¿Qué tal, Valeria? Hola, Alejandra, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué hacemos con este tema? ¿Recibimos llamados todo el tiempo? ¿Qué podemos hacer para resolverlo? Bueno, la verdad, Alejandra, que nos pareció muy propicio traer este tema al programa porque lo hemos estado recibiendo de manera constante en la consulta de aquellos y aquellas que se acercan, o nos consultan, o cuando nos encontramos también por allí por las oficinas de la Asociación de Empleados de Comercio, ¿cómo puedo hacer para que ya no recibiera estos llamados que aparecen según las compañías de teléfono celular como fraude, como llamada privada, número desconocido? Generalmente con características de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Entonces, también estamos más alerta que antes debido a la gran cantidad de estafas que uno recibe y que ya no siquiera es que además de ser molestas, como bien decías vos, y que terminan siendo un acoso, un hostigamiento para los usuarios y las usuarias, también decretan y la posibilidad de ser un peligro, ¿no? Entonces, para poder prevenirnos también es importante conocer que existen tanto normativas nacionales como normativas provinciales que frenan este tipo de prácticas que son legales, están permitidas mucho, hay muchas personas que trabajan como telemarketer, son, digamos, técnicas de marketing, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Que generan la contratación, pero para ser más clara en esto nos pareció importante traer una presentación donde con ese videíto vamos a ver un poco cuál es la normativa, dónde podemos registrarnos, porque esto tiene que ver nada más y nada menos, como lo vamos a ver, con la protección de nuestros datos personales. Estos datos que hoy en día son sensibles y que también tienen mucho valor para las empresas que comercializan bienes y servicios, ¿no? Porque en esta base de datos personales todos estamos, es legal estar en un avaso de datos, ¿no? Es legal que nosotros incluso muchas veces damos nuestros datos personales, ¿sale? Porque vamos a ser muy sinceras en esto, cuando uno llena un formulario a través de una web, a través de una aplicación, cuando uno completa un ticket para un sorteo, claramente también está brindando de manera gratuita y con el propio consentimiento, porque aparece en los términos y condiciones, de poder quedar registrado en esa base de datos. Esa base de datos luego les permite a esas páginas o a esos proveedores de bienes y servicios poder continuar mandándonos sus promociones, ¿no? Así que por eso es importante, como siempre lo hacemos en este programa, conocer qué derechos tenemos para poder protegernos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cuando comencemos que es una ley nacional, ¿no? Esta ley de protección de datos que de alguna manera nos obliga a todas las personas a que tengan la posibilidad de garantizarse esta privacidad, esta intimidad de datos personales. Y en el artículo tercero también nos da el derecho a que podamos retirar o bloquear esos datos personales, ¿no? Que tenemos esta clara potestad de decir cuándo figuran y cuándo no. Y de la mano de esto vamos a tener el derecho a no recibir esas llamadas y a no ser quienes estamos ahí siendo un poco afectados por esta venta, por esta oferta, que nos llaman en distintas horas. Y que bueno, esto se llama nada más y nada menos que el derecho al bloqueo, a poder ser retirados de allí. Bien. Esto tiene un alcance importante porque las modalidades, como vemos ahí, son muchas. No solo a telefonías celulares, sino también telefonía básica, también llamados de voz, mensajes de texto. O sea, todo otro servicio que en la tecnología futura, que quizás ni sabemos, ¿vale? Claro. Va a aparecer como posibilidades. Hoy estamos hablando de telefonía móvil. Quizás directamente aparezcan directamente a través de redes sociales, ¿no? Claro. También aparece, también pasa mucho con los correos electrónicos, ¿no? Que uno recibe promociones y este tipo de ofertas de todo tipo, también por correo electrónico. Exactamente. Por eso es muy importante que cuando uno quiera registrarse en este número, del número telefónico, ¿no es cierto? De el cual no pretende recibir las llamadas o no quiere recibir los mensajes de texto. Y esto tiene justamente un tiempo de 30 días de plazo para poder decir, bueno, del que digo hoy y dentro de 30 días ya estoy figurando en ese registro y no tengo que recibir ningún tipo de llamada ni mensaje publicitario. Claro. Ahí estamos viendo cómo en la web nos da la posibilidad de registrar una línea o registrar la flota. Claro. Y si ya ha pasado los 30 días y seguimos teniendo y recibiendo estos llamados, tenemos la posibilidad de hacer la denuncia. Por eso es importante que los usuarios y las usuarias sepan que hay que registrarse en este Registro Nacional Vaga la Redundancia. Ahí dejamos la web, lo llame.aep.gov.ar. Ahí se registran con el número de teléfono, con el NI. Es sencillo, le van a decir todos los datos que necesitan. Por eso ahí lo ponemos, se puede registrar incluso la flota. Cuando hay flota, cuando tenemos más de 5 líneas, exactamente, fija muchas veces en la familia. La inscripción es gratuita, o sea, no hay que pagar nada, ningún sellado, pero también es importante que sepamos que hay algunas excepciones. No es que se bloquean todas las llamadas. Bien. No vamos a estar bloqueados de campañas de interés público, de aquellas que nos quiere dar el Ministerio de Salud, las electorales, por ejemplo, que vamos a tener ahora seguramente los llamaditos. Sé que hay algunas excepciones que van a quedar afuera, por sobre todo, incluso algunas que estén en una relación contractual vigente. O sea, si somos usuarios de una compañía telefónica, nos va a seguir mandando. Si somos usuarios de una compañía de cable, también, y ni qué hablar, que nos van a llamar si registramos un atraso en el cobro o que realmente están intentando ponerse al día. Por eso, la realidad es que una vez que nos encontremos inscritos en ese registro, nos llame, vamos a tener la posibilidad de liberarnos después del día 31. Claro. Desde que se realice la inscripción. Así que me parece importante que esto lo sepamos, lo podamos conocer. A nivel provincial también tenemos una ley y un registro que es el no llame. La ley que regula esto a nivel Santa Fe es la 13.112. Es importante porque lo podemos hacer también, en ese sentido, para las empresas provinciales. Este ya no es un trámite que se hace online, sino que hay que recurrir a las oficinas presenciales en calle Mitre 930, tercer piso. Porque hay que completar un formulario y ahí sí hay que acompañar una fotocopia del DNI. Es un poquito más tradicional, digamos, y conservador del trámite. Pero si un usuario o un usuario realmente está ya como postidiado y no sabe más qué hacer y encuentra que todo el tiempo su celular llama, suena con mensajes, con avisos y con hostigamiento y el peligro que a veces genera que uno en el interín diga un sí y sea tomado como un consentimiento. La realidad es que sería conveniente que la mayoría de las personas estén registradas en ese no llame, más teniendo en cuenta la medida de prevención que esto significa, ¿no? Por supuesto, Valeria, clarísimo. Bueno, importante porque es habitual recibir muchos llamados de una misma empresa y a veces de varias, constantemente ofreciendo ofertas, servicios, promociones. Y bueno, se torna a veces, como vos decías, un acoso, ¿no? Un hostigamiento, una situación que, bueno, molesta realmente al usuario. Así que, bueno, existe esta herramienta, el no llame, que, bueno, aquí Valeria ha explicado detalladamente cómo ponerla en funcionamiento para evitar recibir todo este tipo de llamados. Exacto, exactamente. A mí me parece muy importante y yo lo vuelvo a reiterar y en ese sentido las personas mayores son quienes generalmente nos manifiestan su preocupación y su hartazgo. Porque, como la verdad que el celular no es una herramienta de trabajo, sino una herramienta para comunicarse con sus familiares, ¿sí? Con sus afectos. Muchas veces ese tipo de llamados a las nueve de la noche o a primera hora de la mañana o en el horario de descanso de la fiesta, la verdad que genera un trato indigno para los usuarios. Claro. Entonces, la realidad es que es otra de las herramientas por las cuales se protege la dignidad del consumidor y que está muy bien reglamentada y quiero decir que quienes realmente se registran ahí, dejan automáticamente a partir del día 31 de recibir los llamados. ¿Por qué? Porque las empresas y los telemarketing tienen que actualizar constantemente su dato de bases para ver si esa persona a la cual van a dirigir ese llamado telefónico o ese mensaje se encuentra registrada porque si eso sucede, ahí tenemos la segunda etapa de toda esta protección de derechos que es la de realizar la correspondiente denuncia. Decir, estoy en el registro no llame y me están continuando con las promociones de tal empresa, por lo cual ahí la empresa va a ser sancionada y ahí sí que esa práctica que está permitida deja de estarlo por estar prohibida para ese consumidor y entonces puede ser multado por ello. Por eso es muy importante, la verdad que no es muy conocida. Sí, 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 realmente. Bueno, le vamos a dar mucha difusión a este tema porque es sumamente interesante para todos los usuarios. Bueno, Valeria, como siempre, muchísimas gracias con estos temas súper interesantes. A ustedes, muchas gracias, Alejandra. Bueno, y a ustedes les decimos muchas gracias también por estar del otro lado. Recuerden que pueden acercarse a la oficina de asesoría al consumidor de martes a jueves del 9 a 12.30 o comunicarse con la oficina también a través de su correo electrónico uniónusuariosyconsumidores.com. A su página de Facebook también lo pueden hacer. Que es la Unión Rosario o a su número de WhatsApp 3417-547-010. Como siempre, muchas gracias y nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de Consumidores en Acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!